Estamos de regreso en su programa Todo Incluido Y aquí con una de las malcriadas Que, oye, yo me imagino que sí impacta mucho conocer a alguien Que ha vivido este proceso de constitución Y qué fibras te movió Porque a lo mejor, no sé, hasta te hizo llorar cuando te contaba la historia O no sé, te pusiste ahora sí muy en el papel con ella Sí, realmente fue algo muy bonito, muy delicado Porque en realidad a mí me daba miedo acercarme a una persona así No por ella, sino porque me rechazara Porque obviamente no ha de ser nada bonito platicar Y recordarlo La historia, recordarlo Y además, pues ella seguía dentro de ese círculo O sea, ella seguía trabajando de prostituta Entonces sí fue súper fuerte Yo le agradecí muchísimo que pudiera abrirme su historia Que pudiera contarme todo lo que ella vivió Y obviamente tocó fibras muy profundas de mí Y que me han ayudado bastante para poder interpretar a este personaje Y a lo mejor hasta para valorarse a uno más en la vida, ¿no? Que uno tiene Claro, todo lo que tenemos y ser súper agradecidos Y bueno, tratando de mandar este mensaje al público Para que pase lo menos posible en nuestro México ¿No? Porque es súper triste saber que somos el número tres de todo el mundo Y es un poco a lo que se dedica Rosy Orozco, ¿no? A dar a conocer y a difundir todo justo este tipo de historias Tanto de prostitución, de maltrato contra las mujeres, sobre todo Porque, bueno, como decías hace ratito No nada más le pasa a las mujeres También hay contra los hombres Aunque el de las mujeres es más común Sí O el hombre no lo va a expresar como tanto, ¿no? El otro día platicaba y estábamos viendo el trailer de las matriadas Sí Y todas las historias son como fuertes A excepción de la de Juanita Que es como que la que pintan un poquito más dulce Porque también es una de las... O sea, todas las historias Estas sí ya las empiezas a analizar por separado Todas son súper fuertes Sí La única que no, y que ya lo mencionas tú ahorita Es un poco igual Montero Que es como la mala... la malcriada mala Sí, pero sabes que seguramente Ella también llegó como una chica cualquiera como nosotras Y también seguro le tocó sufrir otras cosas, ¿no? Digo, ahorita ya es la mano derecha de doña Catalina Pero aún así sufre maltratos y engaños Y nos trabaja mucho psicológicamente Y ahorita que me decías de Juanita Pues a lo mejor en los promos se ve súper dulce Pero es algo bien fuerte O sea, como yo les platicaba Tocamos muchos temas Uno de ellos es la prostitución El tema principal es la trata de blancas Pero, por ejemplo, Juanita Nos cuenta la historia de una niña Que tiene que rentar su vientre A una familia pudiente Que no puede tener hijos Entonces, al principio Para una niña de 19 años Porque su personaje tiene 19 años Yo no creo que sea nada dulce Tener que rentar su vientre E incluso ni siquiera es como que Es por inclinación O sea, tiene que pasar el acto Para que... Por cuestiones de religión O por lo que sea Esta es otra cosa de la historia Que muero por ver Les manejan a todas Como esa parte En tu punto débil Totalmente O sea, el personaje de Rebeca Son súper inteligentes Les maneja como esa parte Tu debilidad es esa Y por ahí me voy Sí Entonces, en el caso de ellas Se van por la religión Por la religión En el caso tú Conmigo con mis sueños De querer ser famosa De querer tener una familia De querer ser alguien Y dice, ah, pues aquí vas a ser súper famosa Vente, mi reina Te voy a contactar con las personas adecuadas Y nada, ¿no? No, 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 bueno Así es Oye, ¿cómo fueron estas primeras grabaciones Ya que te dijeron Ya, este es tu personaje A esto vas Y que empiezas ya a entender Ahora sí A ponerte en la piel del personaje De... Pues voy a ser prostituta Al final de cuentas Voy a ser una prostituta Sí, claro Y eso lo dices en el corto O sea, hace mucho que yo dejé de ser Una cipienta Y ahora soy prostituta Claro, mira Toda esa parte final En la que termina Dunia Todavía no la conozco ni yo misma Porque esta historia Aún se está escribiendo Y hay cosas en las que Todavía no lo sé Pero en la preparación En los primeros días Fue una combinación De muchos sentimientos De emociones De saber que estoy Trabajando con actores De este... De esta calaña Pues obviamente También tener un nervio ahí Súper rico De poder estar con estos actores Y contar esta historia Entonces lo que es súper divertido Es que en las teleseries O normalmente en la televisión No se cuentan las cosas Como por orden Entonces me toca hacer A lo mejor escena Ajá, una escena Que es el capítulo 56 ¿Por qué no entiendo nada De lo que estoy haciendo? Y entonces tienes que tener Una preparación súper exhaustiva Y saber hacia dónde crees Que va tu personaje Y todo esto lo haces En conjunto con tus directores Entonces fue muy divertido Poder experimentar Los primeros días De grabación Y decir Bueno, estoy haciendo El capítulo 10 Y yo ni siquiera sé Cómo habla Dunia todavía Ni siquiera sé Cómo llego a la ciudad de México Vámonos a un corte Y regresamos rapidísimo Aquí a su programa Tú incluido Desde la destilería Esa forma Vamos a decir ¡Suscríbete al canal!